Y seguimos de la mano de nuestra patrona, nuestra señora de Coromoto. Vamos con ella peregrinando hacia ese solemne día, el 11 de septiembre. Nuestra señora de Coromoto, patrona de Venezuela, renueva la fe en toda la extensión de nuestra patria. Hoy vamos ya en el sexto día peregrinando junto a ella, llevándonos de su mano durante todos estos nueve días, siguiéndola y venerándola. Por eso vamos a iniciar con mucha fe hoy que estamos en esa gran fiesta de su cumpleaños, en esta advocación de nuestra señora de Coromoto. Ella nació en todas y en todas sus diferentes advocaciones. Por eso vamos a seguirla honrando, por ser esa madre hermosa y preciosa que todos tenemos siempre, en cada una de nuestras angustias, en cada una de nuestras soledades, en cada una de nuestras depresiones, en nuestras enfermedades, en nuestras alegrías, porque ella está en todo momento. Vamos entonces a seguir junto a ella, diciendo todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos, Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Padre, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido y propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, de apartarme de las malas ocasiones, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco, Señor, mi vida, obras y trabajos en satisfacción de todos mis pecados y confío en vuestra bondad y misericordia infinita, me los perdonaréis y me daréis de gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, por cuya intercesión poderosa llegaron al conocimiento de la fe cristiana, hermosísima aurora que brillaste apareciendo en Coromoto y nos dejaste una preciosa prenda de tu amor. En una milagrosa imagen, apiádate de nosotros, alivia nuestros males, poderosísima abogada nuestra, y fortalécenos en las luchas contra los enemigos del alma. Oh, Patrona de Venezuela, haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas. Los sabios y salvadores principios del Santo Evangelio, protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad e indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria Venezuela. Promueve en nuestra sociedad obras verificadoras de salud, adelanto moral y material, para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. Hazme, Virgen Sagrada, digno de alabarte, dame fortaleza contra tus enemigos. Sexto día, Dios te salve, abogada nuestra, que nos amas tanto que solo cuidas de nuestro bien y nos concedes tus innumerables beneficios y nos favoreces con tus constantes auxilios y santas aspiraciones. A tus ruegos y divina intercesión se aplaca la justicia divina, enojada por nuestra culpa. Por tu mediación, Dios conserva y derrama sus gracias sobre este mundo y nos aplica con eficacia los méritos infinitos de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Derrama, oh bondadosísima María, en nuestro corazón, tus luces divinas para que conociendo y agradeciendo tus inmensos beneficios podamos cantar tus alabanzas por los siglos de los siglos en la vida eterna. Amén. Y por tu mediación, Virgencita bendita, te colocamos a todos los venezolanos para que seas tú, Virgencita, pasando, sanando, salvando y liderando a cada uno de ellos de sus enfermedades, de sus angustias, de sus miedos, de sus desesperaciones, que siempre confiemos en ti que eres nuestra mediadora ante tu amado Hijo Jesús. Te colocamos al clero, te colocamos al Santo Papa, te colocamos al Obispo, a los Obispos, a los sacerdotes, a los religiosos y a las religiosas, a todos los diáconos y también te colocamos, Señor, a toda tu familia de Venezuela. Cúbrenos y extiende tu santo y tu velo sagrado sobre toda nuestra patria Venezuela y danos siempre tu bendición. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh, gran Dios, que con darnos en tu nacimiento a María, obra de tu omnipotencia, maravilla de la gracia, admiración de los ángeles, honra y alegría de los hombres, escogida entre millares por feliz Madre tuya y constituida por dulce Madre nuestra, nos dejaste con dadiva tan rica, muy obligados a tu amor y más, renaciendo en cierto modo para nosotros con su maravillosa aparición en Coromoto, el mismo día que celebra su natalicio santo. Mil gracias, Señor, te repetimos, suplicándote, fortalezcas nuestra memoria para no olvidar tan altos beneficios, alumbres nuestro entendimiento para reconocerlos y admirarlos, enciendas de amor nuestra voluntad para en obras de amor corresponderlos, acabando la vida en tu servicio con el favor de tu gracia para gozar de tu gloria. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre, Virgen de Coromoto, que apareciste con tu Hijo Salvador en brazos, para sembrar ilusión y fe en nuestro pueblo, ayúdanos a encontrar el camino de la verdad, vuelve tus ojos hacia Venezuela, oye la voz del niño con hambre, de la madre con el alma entristecida del hombre, del hombre inconsciente de tu amor. Sometidos y humillados, caminan muchos hijos de este pueblo venezolano, con los pies descalzos y cansados, por cualquier camino sin destino. Dale valor a la promesa bautismal, libera a este pueblo del Calvario, bájalo de la cruz a la luz de la resurrección. Que tengamos valor y dignidad para construir con trabajo y esfuerzo un mejor país y el templo de tu amor. Muéstranos de nuevo tu rostro en tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Querida y tierna madre mía, María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa pecado. Santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones de todos los que estamos realizando esta novena, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y a Dios mío. Y contigo llegue al paraíso, Jesús y María, denos su santa bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado original concebido. Estuvimos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. Feliz y bendecida noche para todos. Y quedan con el culmen de toda oración después de esta gran jornada, con la Santa Eucaristía. Feliz y bendecida noche para todos.